Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Miércoles 18 de mayo y estamos en la edición central de TVU Noticias, por supuesto. Gracias también por acompañarnos durante toda la jornada. ¿Qué les parece si vemos los titulares de hoy? 17 años se conmemoran de la tragedia de Antuco, donde 44 conscriptos y un sargento perdieron la vida producto de negligencias de los altos mandos. Las familias buscan que esto no ocurra nuevamente. ¿Le gustan las plantas? Hoy es el Día Internacional de la conmemoración por estos seres vivientes que tienen un rol protagónico en nuestras vidas. Bueno, son 44 conscriptos y un sargento los que perdieron la vida en Antuco en 2005. Un 18 de mayo que marca la historia de nuestro país, el ejército y sobre todo las familias. Una tragedia que a todas luces pudo haberse evitado. Lecciones que sacan a 17 años de esta tragedia son varias, por supuesto. Y hoy conversamos con los familiares o quienes representan a estas 44 familias, 45 en el fondo, que lamentablemente pierden a un ser querido y se cumplen 17 años. Cuando es una madre que ha perdido a estos 45 vidas, sin ninguna duda que el dolor de esa madre no tiene ninguna, no tiene calma. Porque digamos que las personas aprenden a vivir con eso. Hay madres que incluso se han suicidado después de la tragedia de Antuco. Hay madres que se han enfermado. El dolor de una madre es muy distinto. Ellas saben seguir viviendo para sus otros hijos y porque la vida continúa. Pero el dolor de este día, sin duda que tú, al estar con ellos o al conversar con ellas, madre y padre te das cuenta que es un dolor que no se supera. Son palabras que reflejan el profundo dolor que provocaron las malas decisiones de los altos mandos del ejército, ese 18 de mayo del 2005 en Antuco. Un paño café fue el desayuno para emprender la marcha desde el refugio Los Barros, hasta la cortina, en la falda del volcán. El denominado viento blanco descendió a la temperatura hasta incluso menos 30 grados Celsius. Cerca de 24 kilómetros debían recorrer los jóvenes conscriptos entre estos dos puntos. Su ropa, catalogada como de mentira, no era la adecuada para llevar adelante esta misión. Solo los altos mandos tenían vestimenta adecuada. Luego de conocerse que algo había pasado en la montaña, familiares y amigos se agolparon en el regimiento buscando respuestas. Hemos ido bien alentidos porque nos han servido el cafecito, estaba calentito, pero la información muy mala. Yo estoy de la rueda acá, ¿verdad? Ya, ¿y qué pasa? ¿Qué está reclamando? Estoy reclamando a un sobrino de mi cuñado, que no hemos recibido ninguna información de nada. ¿Y no apareció en los listados? No, en los listados no, pero a los que llegaron ahora parece que sí. Más encima él lo hace voluntario, más bien lo hace. Para nosotros que estamos con la incertidumbre, que posiblemente ellos sepan algo y simplemente no quieren darlo a conocer, porque deben saber ellos y desde el momento en que saben que son cuatro los que ya han muerto, deben saber quiénes son y no dan ninguna información tampoco. Hace cuatro años estuvimos en el regimiento reforzado número 17 en Los Ángeles y conversamos con un sobreviviente de la tragedia y quien pese a ello siguió la carrera militar. La montaña es un recuerdo de aquella dura jornada, pero que también tiene sus aprendizajes. Cada vez que paso por ahí recuerdo a mis camaradas que están ahí y digo, bueno, yo estoy acá nuevamente, ahora soy instructor y voy a estar con mi experiencia para que no vuelva a ocurrir algo así con mis conocimientos y todo lo que tengo ya aprendido. El 18 de mayo el ejército celebra el Día del Soldado Conscripto. A través de redes sociales se hace referencia a esta tragedia que es la más grande que ha sufrido la institución en tiempos de paz. En este especial día recordamos a 45 nuestros camaradas. 44 de ellos eran jóvenes que cumplían con su servicio militar y que fallecieron en la zona de Antuco el año 2005. Hecho que marcó profundamente no solo a sus familiares y amigos, sino que a toda nuestra institución. Una mención demasiado breve según los familiares quienes también lamentan que hay una especie de alejamiento de la institución. Mencionan que se realizaban romerías, pero esa tradición se ha perdido. El ejército tiene un discurso hacia afuera, pero distinto es de acuerdo a cuando hay distintos comandantes que están a cargo del regimiento y cada uno tiene su propia mirada. Nosotros sentimos sin duda que somos la molestia que llega ahí y de un hecho que ellos más bien quisieran sepultar y no recordar. 17 años que quizá para algunos han pasado muy rápido y para otros no tanto. Una tragedia que marca la blanca montaña de Antuco con 45 vidas. Lo importante es aprender de los errores y que envolvieron esa caminata mortal. Al menos el ejército tiene nuevos protocolos. Mira con mayor atención las condiciones climáticas y el equipamiento de montaña ha mejorado. Cambios que tuvieron que pasar luego de una catástrofe, aquella ocurrida hace 17 años, y donde hoy recordamos el dolor y angustia de 44 adolescentes que recién cumplían su mayoría de edad, y un sargento que fue catalogado como héroe por bregar por la vida de los jóvenes para que siguieran avanzando, pese a que muchos como él cayeron y nos dejaron. Bueno, cambiamos de tema. En la región del Bío Bío hay 25 museos, 18 de ellos en la provincia de Concepción, que aún intentan recuperarse de la crisis pandémica. En el Día Internacional de los Museos se llevó a cabo el primer encuentro que busca también visibilizar las problemáticas de estos centros culturales. En estos lugares se encuentra nuestra historia, fragmentos de la vida de nuestros antepasados y que nos ayudan a entender el presente. En la región del Bío Bío hay 25 museos, 18 en la provincia de Concepción, 4 en Arauco y 3 en la del Bío Bío. En el Día Internacional de estos Centros Culturales, representantes de 16 museos de la zona, se reunieron para construir una agenda en común y paliar los desafíos del mundo cultural. Su objetivo es poder tener esta red colaborativa de espacios y poder ayudarnos y potenciarnos en la región del Bío Bío. La pandemia nos ha golpeado muy duro a los espacios culturales, a los museos, a los centros culturales. Por lo tanto, este primer encuentro histórico, ya con la presencialidad es relevante para poder convocar a la comunidad de los diversos museos a que participen de estos espacios. primer encuentro que se desarrolló en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y que reunió el pasado carbonífero, industrial y las raíces de distintas comunas. El museo, que posee la colección de pinturas chilenas más completas del país, también estuvo presente. Hablamos de la Pinacoteca. Hay una necesidad de agruparse, de generar una agrupación, de colaborar, de compartir experiencias, de también ceder espacios para otras instituciones que son de distintas envergaduras, pero que todas son válidas en el sentido de que los museos fundamentalmente lo que hacen es resguardar la memoria, pero también divulgar el conocimiento y mediar entre la comunidad y esos tesoros que cada una de las instituciones posee, que son todos de distintas naturalezas. Poder ver piezas como estas son solo posibles gracias al trabajo de personas como él. José tiene 85 años, es artista plástico, y a pesar de que se consideraba un mal alumno, cuando estudiaba en la Universidad de Concepción, su trabajo de años ayudó a que museos como el de Historia Natural fueran cobrando vida y forma. El museo estaba en una etapa muy precaria del espacio. Si había una parte que estaba en el Mundo de la Arena 420, cerca de la Universidad de Concepción, y la otra estaba por allá, por la Plaza Cedido, entonces estaban dispersas las colecciones. Empezamos a lo que se llama abrir cajas, cajones, multos, y ahí empezaron a aparecer toda una serie de cosas increíbles, documentos, fotografías. Bueno, la fotografía la encontramos dentro de escritorios, por ejemplo. Si hablamos de museos emblemáticos, el de Pedro del Río Sañartu, ubicado en la comuna de Hualpén, debe ser uno de los más importantes de la zona. Es una colección muy particular, miscelánea, ¿cierto? Que es bastante única dentro del país. Yo diría que una de las pocas, sino que es casi la única que custodia una colección tan variada, y tan importante que tiene muchos fines didácticos, informativos, muchos fines de investigación. Han pasado muchos investigadores por allá, porque hay piezas de mucho valor. Nosotros también custodiamos monumento histórico, que es la colección de arqueología y paleontología. Pero no todo es color de rosas, y el mundo cultural eso lo tiene bien claro, sobre todo cuando se trata del financiamiento. El Museo Pedro del Río Sañartu dependía de la gobernación provincial, pero con su eliminación pasó a manos de la delegación. Nuestro patrimonio y este legado se encuentran en riesgo, debido a la alta humedad que tiene la sala, debido también al entorno donde se encuentra. Recordemos que nuestro parque y museo está muy cercano al mar y también al borde del río. Y creo que es una buena instancia, a través de este mismo día, de poder invitar e instar a las autoridades a que podamos seguir trabajando en pos del rescate y la puesta mejor de nuestro legado, para futuras generaciones. Y el problema de financiamiento llega aún más a los museos privados. Esa es la realidad del Museo Stom de Chihuayante. Desde antes de la pandemia que enfrentan una crisis económica. Y a pesar de sus años, su dueño Tomás Stom sigue peleando por mantenerlo con vida. Ya desde seis años atrás estamos con la fundación, la cual se encarga de proteger estas piezas, de cuidarlas y naturalmente de generar este patrimonio para todos los chilenos, sobre todo para la región del Bío Bío, por lo tanto necesitamos también un apoyo constante de la gobernación, de las autoridades locales que nos acompañen y nos ayuden de alguna forma también a proteger y a conservar este patrimonio de todos. Colecciones únicas que no se debieran perder. Los distintos museos buscan que este encuentro sea regional y así poder abolir en parte los desafíos económicos. En tanto usted puede visitar cada uno de ellos, aportar con el desarrollo de la cultura y de paso también el personal. Bueno, vamos con lo siguiente. A ver, una efeméride algo desconocida, pero hoy se cumple una década de la conmemoración del Día Internacional de la fascinación por las plantas y su importancia en la vida humana. Estas especies ayudan a reducir el estrés y son relevantes para el medio ambiente, por supuesto. La mejor herramienta que existe y que tenemos los humanos para combatir el calentamiento global, el aumento del CO2 atmosférico, es a través de las plantas. Claro, la crisis climática avanza a pasos agigantados en el planeta Tierra, que en los últimos siglos ha tenido poco respiro de la vorágine humana. Es por ello el rol fundamental de las plantas en la conservación del ambiente y los beneficios que brindan a los seres vivos. Hace una década, la Organización Europea para las Ciencias de las Plantas creó esta efeméride con la finalidad de divulgar la importancia de estas en áreas tales como la agricultura, producción sostenible de alimentos, silvicultura y horticultura. Todos sufrimos dos años de pandemia donde estuvimos enclaustrados prácticamente. Y eso, ese aislamiento, esa soledad, de alguna manera nos impulsa a buscar otros seres que nos acompañen en el camino. Y las plantas se prestan para ello. Según un estudio de la revista Psicología y Salud, realizada los primeros meses de cuarentena por el COVID-19, 30 minutos de jardinería reduce la hormona cortisol. Además, al convivir con plantas al interior de los hogares, provoca emociones como la alegría, calma y optimismo. Mientras que las emociones negativas, como el estrés, la tristeza, el miedo o la depresión, disminuyeron considerablemente. En la cuarentena, sí, obviamente la gente se la pasaba en su casa y ellos mismos comentaban que tenían más tiempo para arreglar los jardines. Entonces, ahí en esos momentos fue cuando más se vendía plantas. De hecho, harto, harto más a comparación de lo que se vende normalmente. Y se entendía si tenían tiempo para arreglar sus cosas y todo eso. El Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción conmemoró este día con stands temáticos y una exposición de la colección científica del herbario de la Casa de Estudios. No fue solamente ver este día de la fascinación de las plantas como un punto de vista científico, sino que también más comunitario. Que toda la gente tuviera acceso a información muy general acerca de la importancia que tienen los vegetales, ¿verdad? Esa es la actualidad la importancia que han tenido y la importancia que van a tener más adelante. Todo lo que está relacionado con el paisaje como una posibilidad enorme de recrear la vista, el espíritu, ¿verdad? Como una herramienta de sanación, por así decirlo. Si bien hay plantas medicinales, florales, arborias, ornamentales, es esta diversidad la que trae a las personas con diferentes gustos y usos que se le pueden dar para armonizar un espacio, ya sea interior, o exterior, y también puede ser un buen obsequio. Sele lo que tiene uno, pues, según ella va, se le gusta alguna cosa más delicada, otra cosa más sencilla, pero la gente que más compra es la gente sencilla. Trae alegría a las plantitas, pues. Uno se entretiene porque las cuida, le habla, porque son seres vivientes, vivos, entonces hay que tratarla con mucho amor. Bueno, plantas medicinales, pues, en la mayoría, yo creo que hoy en día, más que antes hay una preocupación por la vida sana, entonces, primer recurso, las plantitas medicinales. Sí, sí, bien fan de las plantas, colecciono plantas de colores, suculentas. Además de eso, tratarte siempre de aprovechar como todas las propiedades, como organolépticas que nos traen las plantas, por ejemplo, no sé, un té de melisa para relajarse, quizás tomar arándanos para bajar la ansiedad. Todo, sabe que yo antes no, yo no me gustaban las plantas, cero plantas, y de repente empecé a agarrar el gusto, me empezaron a regalar plantitas, ya sea chiquitita así, y empecé a tener hartas plantitas, y ahí le empecé a agarrar el cariño, y después todos los días regalas, hablar y todo eso, y es bonito. Es un día que se puede celebrar en cualquier momento, y como vimos, existe un sinfín de razones por lo que las personas sienten fascinación genuina por las plantas, porque son hermosas, por lo necesaria que son para el planeta Tierra, o sencillamente nos deleitan por sus diversas formas, colores y especies. ¡Ahora la fibra! Únete a la Internet Fibra, más rápida y estable de Chile, y aprovecha nuestras ofertas exclusivas en tumundo.cl Mundo. Comprobado. Esto sí es fibra. Pero con respeto. Volvemos de la pausa, y como cada miércoles hablamos de ciencia y también de salud, en este caso hablaremos con Natalia Quiero, quien nos va a comentar sobre el Congreso de Ciencias del Mar, que se desarrollará bien, digo, la próxima semana. Pasemos a revisar lo que nos tiene preparado. Hola, buenas noches, les doy la bienvenida al comentario de Ciencias de hoy. Y el tema que nos convoca es el Congreso de Ciencias del Mar, que la próxima semana se va a realizar en Concepción, con la sede de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Este es un tema sumamente importante para la región del bio-bio, para el país y también para las ciencias marinas de los países de Latinoamérica y de otras latitudes también. ¿Por qué es tan importante? Bueno, en primer lugar, en este Congreso, que por cuarta vez se realiza en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, reúne a estudiantes de pre, de posgrado, investigadores, académicos, centros de investigación especialistas, profesionales, en el fondo, todos expertos vinculados a las ciencias marinas de Chile y también del extranjero, y en este se hablan de todos los avances en las distintas disciplinas de las ciencias marinas. Este congreso que se va a realizar la próxima semana es la versión número 41 de este evento, que se organiza en conjunto con la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar y que año a año elige alguna institución para la convocatoria conjunta que este año, como ya contaba, es la Universidad Católica y también en un año que marca el retorno a la presencialidad de este evento porque debido a la pandemia, el 2020 se tuvo que suspender y el 2021 se realizó de manera virtual. Diferentes exponentes de Chile y del extranjero van a participar de este congreso para abordar diferentes temáticas en torno a las ciencias del mar en tiempos de cambio, tiempos de cambio climático, tiempos de cambio post-pandemia, tiempos de cambio ciudadano por los diferentes procesos sociales que estamos viviendo, y en torno a eso es que diferentes temas, diferentes exposiciones van a abordarse en este evento tan importante y lo más relevante, creo yo, de esta cita no es que solamente se reúne un público especializado que puede actualizar sus conocimientos, sacar ideas, generar redes de colaboración, sino que también es un evento que decide abrirse a la comunidad y acercar todo el conocimiento al público general, o sea, a un público no especializado, a un público de diversas edades, de diversos niveles de conocimiento y de diversos intereses. ¿Por qué? Porque obviamente el conocimiento es poder, porque el conocimiento tiene que estar accesible a todas las personas, esa es la convicción que han tenido los organizadores de este evento, y porque obviamente si se relaciona con el océano, el océano nos afecta a todos, aunque estemos muy lejos, aunque no lo veamos, el océano tiene que ver con la regulación del clima, tiene que ver con la generación de oxígeno, nos da alimento, nos da energía, nos da también medicina, o sea, podemos también recrearnos en vínculo con el océano. Muchas comunidades viven y dependen económicamente de los recursos que provee el océano. Entonces son muchos los factores que hacen que tengamos que saber cómo el océano nos afecta y cómo también lo afectamos todos nosotros al océano. Son diversas las actividades que se han organizado en este contexto del Congreso, hay algunas que ya se están realizando, como por ejemplo, una exposición llamada Nuevos Imaginarios, ser mar en tiempos de cambio, esta es una exposición artística que está abierta en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en la sala de exposiciones, y en esta hay diversas expresiones artísticas que en el fondo están plasmando y difundiendo conocimientos relacionados al océano y va a estar abierta hasta el 8 de junio, que es cuando se celebra el Día del Océano en el Mundo. Entonces está una exposición abierta a todo público, de manera gratuita, que está disponible de lunes a viernes de 10 a 19 horas. Además, durante toda la próxima semana, que es cuando se realice el Congreso, van a haber tres conversatorios, y entre esos conversatorios que son abiertos a toda la comunidad, se destaca la participación del doctor Osvaldo Ulloa, un académico de la Universidad de Concepción, que en enero hizo noticia por convertirse en el primer chileno y uno de los dos primeros hombres, que descendió hasta la icónica fosa de Atacama, o sea, bajó más de 8.000 metros para conocer en primera persona este fondo oceánico desconocido y que nos pertenece en el fondo porque está justamente al frente de la costa chilena. Además, muy importante, es que en el contexto del Congreso de Ciencias del Mar se va a realizar lo que se llama el Carnaval de las Ciencias del Mar. Esta es una actividad que va a realizar su segunda versión. La primera versión se realizó en 2019, cuando el Congreso se hizo en Iquique, y en esa oportunidad el Centro Copas de la Universidad de Concepción participó apoyando a la organización y también tomó la aposta para la organización de este carnaval en versiones posteriores y tiene una parrilla programática súper nutrida, súper entretenida para que todas las personas disfruten. Por ejemplo, el lanzamiento va a ser en una escuela de Boca Sur en San Pedro de la Paz, cuando después van a ir a limpiar una playa aledaña con estudiantes de séptimo y de sexto básico, para en el fondo educarlos, para crear conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y también de los impactos que nosotros hacemos. También va a haber algo súper entretenido que es un stand-up científico que se va a realizar en el Mar Callejón. Hay diferentes investigadores e investigadoras de las ciencias del mar van a hacer relatos sobre el quehacer científicos, sobre el conocimiento oceánico, pero en un formato lúdico, entretenido, donde también cualquier persona puede participar, obviamente con aforo reducido, pero hay que llegar y ojalá tener la suerte de poder participar. Además, equipos de distintos centros de investigación que están apoyando a la COPA en esta organización se van a trasladar en la mitad de la semana, el 26 de mayo, hasta la Estación de Biología Marina que la Universidad de Concepción tiene en Dichato. Y allá van a hacer una feria y distintas actividades con escolares de la comuna. Por último, también entre el 28 y el 29 se van a hacer actividades que tienen también que ver con el Día de los Patrimonios en Chile. Y uno va a hacer un tour guiado por Caleta Chome para que las personas puedan aprender de este, concientizarse y conectarse con la naturaleza para poder cuidarla después. Bueno, y con toda esa parrilla programática abierta a todas las personas y que se puede revisar en la página web congresoscienciasdelmar.cl me despido y nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Bienvenidos a Red América ubicados en Aníbal Pinto 820 esquina Los Carrera precio y calidad en un solo lugar importadores directos de Asia venta de productos al por mayor para empresas pymes, comerciantes, colegios y público en general encuentra las mejores marcas sala de venta exclusiva para clientes mayoristas presentando tarjeta de socios obténla y accederás a beneficios especiales síguenos en Facebook e Instagram Red América Mayorista no sabe fallar no sabe fallar o.j ¡Suscríbete al canal! La idea es revivir y que no mueran tampoco, por supuesto, las tradiciones del campo chileno. Más de 100 huasos montados dieron vida a la celebración de la Cabalgata de la Amistad, una importante tradición de la comuna de Florida, cuyo fin es restaurar las antiguas costumbres de la zona. La actividad fue organizada por el Club de Huasos Montados, que retomó sus actividades de manera presencial después de varios meses. El objetivo de la actividad es rescatar nuestras tradiciones, primero que nada. La agrupación, el Club de Huasos es lo que estamos tratando de buscarle a la gente y de poder mostrarnos que estamos activos y que no nos pasen a llevar como nos han estado pasando hoy. Entonces, esa es la idea de esta actividad del día de hoy. Las bajas temperaturas no fueron un impedimento para la realización de esta actividad, puesto que a las 9 de la mañana se reunieron centenares de jinetes en el Ruedo San Lorenzo para llevar a cabo una cabalgata de dos horas, paseo que tuvo paradas en el sector rural para finalizar nuevamente en el ruedo con algunos juegos ecuestres y movimientos de riendas. Para la Municipalidad de Florida siempre es importante apoyar todas las actividades costumbristas. Esta es nuestra segunda versión, la denominada Cabalgata de la Amistad, organizada por el Club de Huasos Montados de Florida y apoyada por nosotros también. Así que esperamos que el público se sume. Además, los huasos, junto a sus familias y amigos, disfrutaron de la gastronomía campestre y de una buena instancia para compartir en un ambiente con lo mejor de nuestra tierra. Bueno, y vamos con el tema del día. Lo comenzamos hablando en la mañana, que tenía que ver con la aprobación del sueldo mínimo, del proyecto de sueldo mínimo de parte de la Cámara del Senado. Esta vez está listo para hacer ley. Cámara de Diputados aprobó aumentar el sueldo mínimo a 400.000. Los parlamentarios respaldaron la iniciativa que reajusta el ingreso mínimo mensual de 380.000 de forma retroactiva para que desde el 1 de agosto alcance los 400.000 pesos. Hoy avanzamos junto a las y los trabajadores con medidas concretas y la mayor alza del sueldo mínimo en 25 años, expresó el presidente Gabriel Boric. Y la encuesta de TV Noticias en Twitter habla sobre lo mismo. Reajusta del sueldo mínimo de 400.000 pesos en agosto pasó el Senado y queda a punto de ser ley. ¿Qué opinas? Buen incremento, el 39,4%. Insuficiente, 20,2%. Falta un IFE universal, 15,6%. Y solo un avance, 24,8%. Bastante divididas las respuestas de la gente en Twitter. Gracias por participar, como todos los días, por supuesto, en Arroba TV Noticias, en la plataforma Twitter. El Hada Jornada en Concepción. No sé cómo lo vieron ustedes, pero lloverá o no. Esperemos que sí, porque hace falta la lluvia. Hace algunas semanas estábamos hablando de esto y no ha aparecido. Pero mañana posiblemente. Jueves, 13 grados de máxima, 10 de mínima y posible lluvia. El viernes la misma condición con 14 de máxima, 11 de mínima. Y el sábado ya dejaría de llover, 12 sería la máxima, 7 la mínima. Y el cielo estará nublado, variando despejado. En Los Ángeles mañana no aparecería la lluvia. Tendríamos cielo nublado con 13 de máxima, 9 de mínima. El viernes, 14 sería la máxima, 11 de mínima y sí, ya caerían algunas gotas. El sábado, nublado, variando despejado, 13 grados de máxima, 3 sería la mínima. El Lebu mañana en La Costa preparen los paraguas. 13 grados de máxima, 10 de mínima. El viernes también, 14 grados de máxima, 11 de mínima y podrían caer algunas gotitas. Y el sábado ya aparece un poco el sol entre nubes, 12 de máxima, 7 la mínima. Llegamos al final de TV Noticias Central. Por supuesto, invitadísimos para que continúe con nosotros. Es mensaje directo con Francisco Parra. Que estén muy bien. Buenas noches. Chau, chau. 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 Chau.